Banda, si quieres que miles de personas escuchen o vean tu música, conseguir clientes para tu negocio o beats para tu proyecto, envíanos whatsapp para que te dotcemos, sin compromiso está apareciendo en pantalla Porque tú estás aquí, sentado a un lado mío, yo soy feliz mami, vámonos por ahí, perdidos en la noche, tú confía en mí Que yo te cuido, soy un bandido, pero ando loco y por tu corazón perdido ¿Qué tal banda? En este video nos vamos a centrar más en Imanol Quesada que en su hermano Poncho, pues hasta donde sé, él no rapeaba Una breve explicación de quiénes son los dos carnales, dos grandes artistas del regional mexicano Los dos carnales es un grupo musical mexicano que se encuentra integrado por dos hermanos, sí, los hermanos Quesada Y no, no hablamos de Ángel Quesada que ya muchos conocemos aquí en este canal, hablamos de Poncho e Imanol Son reconocidos por sus grandes éxitos como el envidioso Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Vida ventajosa o el mismo, entre otros más Volviendo al tema, Imanol, antes de meterse de lleno al regional mexicano, hacía canciones de rap, sí Así como lo escucharon, hacía canciones de rap y también grabó varios videos que honestamente Para mí, en mi opinión, tanto la música como la letra e igual que los corridos y la música que hacen hoy en día No hay palabras malsonantes ni hablan de cosas ilegales como normalmente lo hacen tanto en los corridos como en el rap A mi parecer, siempre han hecho música sana tanto en el rap como en el regional mexicano Les voy a poner a continuación una de las canciones de rap de Imanol Esta se llama Tienes que Volver, es una canción romántica, escuchemos También está esta otra que se llama Life Vago Un rap pues más callejero, también veamos ¿Qué más da? Soy un chico sin problemas en la vida Con diez varos entre amigos, todo fluye en alegría La armonía de mi acordeón, me eleva como un avión Los sábados y domingos me convierto en la adicción de cantineros Mujeres reyes ¿Qué les pareció a ustedes ambas canciones que cantó Imanol en el rap? ¿Están buenas o no? Quiero leer pues sus críticas constructivas Pónganse en el papel de juez y díganme qué tal les pareció la música de Imanol Sabemos que hoy en día pues hace regional ¿Pero qué les pareció el rap que hacía en ese entonces? Estamos hablando del año 2014 aproximadamente Que es por lo que vi que ha pasado desde que se subieron estos videos Y la historia concluye en que la están rompiendo hoy en día en el género mexicano del regional Pero se me hace, bueno, se me hizo sumamente curioso que antes del regional Imanol fuese rapero Al final decidió meterse al regional de lleno y esto pues lo comprobamos hoy en día Y pues ahí les está yendo de maravilla Así que pues dudo que vuelva al rap Pero sin más que añadir Les quiero recomendar el tema de mi compa El Sener 373 Titulado Música Romática Si les gusta el tema por favor pasen al canal del compita La verdad es que trae muy buen talento Suscríbanse, apoyenlo de Cora Sin más que añadir, saludos Banda No sé cómo te metiste aquí en mi corazón Pero ahora ahí te encuentras Perdida en mi cabeza Todos mis días grises Desechaste la tristeza La verdad es que 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 la